¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, volvemos con los vlogs postpartido, jornada número 1, primer partido de liga, Sporting de Gijón 2, Athletic Club de Bilbao 1, evidentemente notaréis que estoy contento y que estoy alegre, ganamos primer partido de liga, 3 puntazos contra un rival muy difícil, pero antes de meternos en materia futbolística, lo que viene siendo el deporte en sí, quiero tratar 3 temas que vienen siendo un poquitín, pues lo que me toca ya los cojones. El primer tema es la cantidad de menciones que tengo diciendo que la afición del Sporting somos unos racistas, hijos de puta, bla 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 bla, vamos a ver, que en un estadio de fútbol haya en un momento dado cánticos racistas, en plan lo clásico de uuuu, de una minoría hacia un jugador, decir que una afición entera somos unos hijos de puta, por eso pues yo que queréis que os diga, hijos, tenéis que tener un poquitín de retraso mental para catalogar a una afición entera, ni que se hubiesen puesto las 30.000 personas del estadio a cantar eso, no me toquéis los cojones, que hay energúmenos en todos los sitios los hay, y que hay racistas en todos los sitios los hay, y yo que cojones queréis que haga, no me vengáis insultando, diciendo que somos todos unos racistas, porque me parece una auténtica patochada, o sea, vale, eso ya de mano. Algunos me lo comparaban con el gesto de que Rami hiciera así a la afición del Sporting, mandándonos a todos a segunda, hombre, si lo hace un jugador, pues podremos meternos con ese jugador, si lo hace un grupo de 100, 200, 300 o 1000 aficionados en un estadio, los otros 29.000 digo yo que no tendrán culpa, pero bueno, boca chanclas, choca muñecas, gente a la que se cae el helado una vez, compra otros y vuelve a caer, y así sucesivamente durante el resto de su puta vida, pues lo tendremos, así que eso es lo primero. Lo segundo, datos oficiales del Sporting, 25.340 asistentes hoy al Molinón, en teoría el Molinón tiene una capacidad de unos 30.000, casi 30.000, muy cerca de los 30.000, vamos a ver, hoy no metes ahí otros 4.500 espectadores ni a calzador, pero ya para empezar la temporada, porque como no me di cuenta de decirlo en la radio, tuvimos en la radio y no salió el tema, pues dígolo aquí porque me acabo de acordar y fíjeme, dije, hostia, vamos a mirar qué datos oficiales pone el club, vale, pues cogían otros 4.000 y pico según el club, la gente que haya estado en el Molinón, bueno, pues que hable aquí y que juzgue lo que se vio y los huecos que había, porque yo estaba allí y huecos había contadísimos, pues forzar la máquina y decir, hostia, metemos 1.000. Y ya me pecen muchos. Y el tercer tema que me parece casi más lamentable que todo esto junto, yo ya sabéis que estoy en la cabina, no estoy en mi zona de la grada, pero sí que fueron mi padre, mi madre y la guaja, la moza, Sara, fueron ahí al estadio, fueron a la grada, tuvieron allí y, bueno, pues hablando con la gente de allí, qué tal el año, pim pam, empieza la temporada, bueno, la gente de allí, todo el mundo se conoce, todo el mundo son amigos y tal, pues me parece penoso porque tenemos una pareja debajo nuestra que, bueno, tuvieron un bebé, tuvieron un bebé y el bebé no tiene un año utovía, o sea, no debe tener el año utovía, matemáticamente creo que no llegó al año utovía. Bueno, pues imaginaros que va la familia y tal al campo con ella, él y el bebé. Pues, en toda la puta vida, guajes de hasta 3, 4 años, calculo yo más o menos, 2, 3 años por lo menos, entraven al fútbol gratis, joder, un guaje de hasta 3 años no sabe qué cojones hace allí, no entiende la mitad de lo que pasa allí, oye gente gritar, oye goles, oye lo que sea, pero no tiene prácticamente ni puta idea, pues, es que es penoso, 20 pavos que pedían de entrada para el bebé, o sea, 20 euros para que puedas meter al bebé al fútbol, o sea, al bebé que va a estar sentado aquí contigo, o sea, 20 euros, 20 putos euros, ¿en qué mundo estamos chavales? ¿en qué mundo estamos? Yo no sé, yo llámame loco, pero yo no lo veo lógico, yo no veo lógico que tenga que pagar, o sea, es que se tuvo que quedar la madre fuera del campo con el guaje por amor propio y por decir ¿cómo cojones voy a pagar 20 pavos? Yo esto no sé si es cosa solo del Sporting, no sé si es cosa de Tebas, no sé cosa de quién cojones será, pero me parece lamentable y quería decirlo aquí porque me parece una puta mierda, o sea, yo tengo un guaje, un bebé, tío, y no puedo meterlo en el campo conmigo, o sea, que va a tener que dar conmigo, o con la madre, o con el huelu, o con quien sea, bastante será que pague yo mi abono y que el pobre guaje pueda entrar al campo, hombre, por lo menos hasta que yo qué sé, hasta que, no sé, hasta los 3 años, una cosa así, es que en todos los sitios menores de 4 años entren con los padres de toda la puta vida, o sea, ¿qué van a hacer los padres? No poder ir al fútbol o tener que pagar 20, o sea, 20 euros, tío, o sea, 20 euros, tío, 20 pavos por un bebé, 20 euros, o sea, ¿qué no son 2? O sea, son 20, no sé, a mí me flipan, me flipan y me parece una puta mierda. Pero bueno, estos son los 3 temas que quería comentar antes de meternos en salsa, y ya sabéis, como siempre, podéis comentar acerca de ellos, podéis aquí abajo debatir, podéis dejarme vuestro like y podéis suscribiros, porque ahora sí que empezamos con el tema futbolístico. Ganamos 2-1, ganamos 2-1, analizamos el partido. Primera parte, yo estaba con los cojones en la garganta, la primera media hora, 25 minutos, porque el Atleti no nos dejaba salir de nuestro campo. Beñat me pareció sublime, hasta que se acabó la gasolina, me parece un auténtico bestia de medio campo, impresionante, hacía jugar al Atleti, metió varios balones, de hecho, una Duric que regatea al portero, y tuvimos suerte que resbaló, porque si no ya era el primer gol. Varias pares buenas del Pichu, la primera parte tuvimos un par de empujones, un par de arreones, en la falta que tiró Víctor Rodríguez, que salió por poquísimo, y en un cabeza azul también de Víctor Rodríguez. Sí que la primera parte del equipo tuvo más espeso, Burgui no entró mucho en juego, no era quien a desbordar, tampoco, digamos, Víctor Rodríguez y Moy, tampoco tenían mucha profundidad, pero en la segunda parte, chicos, yo flipé, literalmente flipé. Flipé en cuanto a que salimos aguantando, nos situamos bien, y aprovechamos para hacer unos contraataques maravillosos. El primer gol, ¿vale?, fue un córner, un córner que puso, si no me equivoco, Moy o Víctor, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis que vais a poder ver lo de la cabina 12, será el siguiente vídeo, Steve lo grabo ahora, mientras que Steve se renderiza, edito el otro y demás, ¿vale? Van a caer hoy dos vídeos y seguramente el tercero ya caiga mañana, que será momentos más épicos de la cabina sin ser goles, o sea, padocháis, jugáis y tal, bueno, pijauques, ¿no?, el penalti que se falló y demás. Dicho esto, el golazo de Cop de volea, un golazo terrible, me pareció un muy buen gol, y sobre todo Cop, hoy me pareció, bueno, Cop, vamos a llamarlo Cop, ya sé que es Chop o algo así, no sé cómo se pronuncia, no soy croata, ¿vale?, para saber cómo se pronuncia exactamente, Chop, tu tío Chop, marcó un golazo y se dejó los huevos literalmente en el campo, o sea, yo creo que se dejó los cojonazos, o sea, corrió, presionó, apretó, jugó de cara, aguantó balón, abrió a banda, cayó a banda, para mí hizo un partidazo, un partidazo que con ese gol fue la guinda, un golazo y luego el segundo gol es una contra perfecta, burgui, pim, pam, abren, y es que Víctor Rodríguez define de cine, o sea, define perfectísimo. Luego tuvimos el penalti, que para mí fue penalti, un penalti bastante claro, que no sé por qué lo tiró Isma López, porque además Abelardo dijo en rueda de prensa que el encargado de los penaltis de Chop, Cop, Chop, como lo queráis llamar, Robocop, Chipichop, como queráis, pero tiró Luis Malópez muy mal, lamentable, y luego el rechace, pues lamentable también. Y es lo que hay, no podemos decir nada al Torito, porque sabemos como es, sabemos que es una auténtica bestia, pero no sé, la verdad que no me cuadro mucho de que tirara el penalti Isma López, pero bueno, gracias a Dios no echamos en falta ese gol. Luego tuvimos otras cuantes jugadines y tal, una de Burgui, que lo hizo muy bien, que la tiró al larguero cuando se cayó y tal, muy bien, ahí ya Burgui ya lo vi mejor, ya encontró huecos y ya podía correr y tal, de hecho acabó fundidísimo, acabó reventado, de los cuatro de arriba, Cop, para mí muy bien, muy bueno, tampoco tuvo mucho protagonismo, pero jugó bien, Víctor Rodríguez, muy bien, Burgui, la segunda parte muchísimo mejor que la primera, la primera sí que no lo vi, luego Nacho Casis y Sergio Álvarez, pues muy bien para mí, la verdad que no esperaba que jugara hoy Sergio Álvarez, creía que iba a reservarlo, pero bueno, cuando vio que el partido estaba más menos en Carrilau, ya metió a Xavi Torres, que tampoco me pareció gran cosa, y de la zaga Isma López bien, Meré y Amorevieta, yo creo que, o sea, perfectos, perfectos, Amorevieta sacó muchísimos manos de cabeza, Meré igual, y por abajo muy bien, Amorevieta sacó la guadaña, que de hecho, hay una jugada que, no lo dije, pero igual podría haber pitado, yo eso sí que lo dije en la radio, que para mí pudo pitar un penalti en contra del Sporting, una jugada que Isma López, si no me equivoco, cogió así, en plan, cubriendo la pelota, no sé si era Duritz o si era Iñaki Williams, pero podría haber pitado un penalti en contra perfectamente, y Lillo, bueno, pues supliendo al lesionado Lora muy bien también, con mucha, sobre todo con mucha consistencia defendiendo, no teniendo mucha, digamos, presencia en ataque, pero muy bien defendiendo, Pichu Kuei aquí hizo varias para eso, muy, muy buenas, y sinceramente, pues creo que el equipo, para los esporchigristas que también tocando tanto a los cojones, con lo de, no, es que si no ganamos a Vistolsos en verano, vamos a bajar, ya estamos en segunda, ya, porque me cago en Dios, porque no somos que irán a ganar al Río Ave, porque, madre mía, no ganamos a un segunda de Portugal, madre que lo parió, que no somos capaces a ganar al Racing... Si no, no sé qué dato fue exactamente, no sé si el dato era que el Sporting no ganaba una primera jornada en primera división desde el año 1991, o que el Sporting no ganaba al Atleti Club de Bilbao desde 1991, sé que nos lo dijo alguien estando en la radio, pero no me acuerdo cuál es la de esas dos, yo no me acuerdo cuándo el Sporting empezó ganando en primera, sinceramente, porque no me acuerdo, no me acuerdo, tendría que tirar de datos y ahora mismo no me apetezco, pero, para los que tanto tocaron los cojones con los partidos amistosos de verano, que yo ya me cansé de decir que prefiero que experimente, que perdamos todos los de verano, que nos metan panaderes si hace falta, pero llegamos a la jornada 1, y ganes al Atleti Club de Bilbao, y un partido que, joder, a priori, un partido de, con un empate me vale, pues, y firmeslo, y firmeslo, pero, joder, ganas a la Atleti, Dios, me cago en Dios, y tanto tocar la boya con los amistosos de verano, y todavía pueden llegar jugadores, sí que de los que jugaron a FIFA, no lo vi muy allá, es más, Bilu, no en plan de decir, no, es que no llevo en un técnicamente, no, no, es que el UBI como que falta un poco más de, venga, guaje, aquí hay que romperse más los cojones, hay que meter el pie, hay que ir al choque, un poco más de intensidad, Carlinos Castro, la verdad, que entró y corrió muchísimo, pero tampoco tuvo opciones de balón, y lo que os comentaba, Xavi Torres, ni fu, ni fa, ahí tuvo, cortó, dio leña, a Morevieta, repartió, es que a Morevieta, hizo un partidazo a Morevieta, es que sacó la guadaña, y va, bien, me gusta Morevieta, me gusta, y Mere, sublimo, o sea, Mere, y maravilloso, Mere, o sea, Mere, si ves este vídeo, soy fan tuyo, pero fan, de verdad, fan de que mi canal es tu casa, y bueno chicos, pues no sé qué más contaros, una valoración buena del primer partido, ya sabéis que estos vlogs suelen tener más salsa cuando nos, bueno, Clos Gómez, a ver, Clos Gómez, puedo hablar de Clos Gómez, pero pitónos un penalti a favor, que fue, ¿vale? no nos lo quitó, no nos pitó un penalti en contra, que podía haber sido, que yo, si hubiese sido al Sporting, hubiese pedido más, o sea, hubiese vuelto me loquísimo, pero, una vez que nos favorecen, y luego el tema de cartulines, sí que me sorprendió que sacó nos a Isma, al Pichu por perder tiempo, a Morevieta también, y que Noisla sacó a Beñat, si no me equivoco, y Beñat repartió también, pero bueno, a última hora el tema de cartulines, ya sabéis que los árbitros son muy suyos, ¿no? Así que bueno, Clos Gómez, yo ya iba en plan rezando de que no nos jodiera, como nos jodió contra el Barça con esos tres penaltis en contra, expulsión de Motosierra, gol anulado, la puta que lo parió y demás, pero, o sea, mano, penalti de piqué que no pitó, bueno, no vamos a volver a la temporada pasada, Clos Gómez, bien, no te voy a poner la nota, un 5 te pongo, y nada chicos, lo he dicho, que ya voy aquí hablando no sé cuantísimos minutos, tendréis el vídeo de la cabina 12 con las reacciones de los goles, y también tendréis, bueno, pues a priori, hoy no, porque ya bastante tarde y no me va a dar tiempo, y mañana ya me levanto a las 5 de la mañana para ir a currar otra vez, volvemos a la rutina, pero supongo que mañana intentaré traeros los highlights o los mejores momentos dentro de la cabina 12 con Pato Cháez y tal, que bueno, ahí tuvo la camarina preparada. Y nada chicos, lo he dicho, como siempre, suscribiros, reventar el like abajo, comentar todo lo que vosotros queráis sobre esta jornada, seáis del Atleti, seáis del Sporting, ya sabéis aquí abajo, puede haber debates sanos, tíos, hielo que hay, y nada, como siempre, like, suscribiros, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, Puxa Sporting, empezamos la liga como Dios manda, ahora ya, a por el Alavés, mentalidad en victoria, chavales. ¡Suscríbete!